La noticia mundial, hoy alrededor de las 10 de la mañana en México, una de la tarde hora local, la Asociación de Fútbol Argentino dio a conocer que el astro del balompié, Diego Armando Maradona, murió a los 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio en un domicilio que se rentó, donde se recuperaba de una operación anterior. El excampeón mundial había sido dado de alta médicamente el 11 de noviembre en una clínica de Buenos Aires, ocho días después de someterse a una operación de un edema craneal. Así es, Diego nació el 30 de octubre, fíjense, de 1960 en la provincia de Buenos Aires, Villa Fiorito. De origen muy humilde, en poco tiempo comenzó a destacarse por su enorme habilidad con la pelota. Debutó en primera división jugando para argentinos juniors a los 15 años el 20 de octubre de 1976. Diego Armando fue campeón mundial en México, 86, cómo olvidarlo, ante Alemania donde nació la famosa mano de Dios. En los cuartos de final contra Inglaterra también fue subcampeón en Italia, 90. Como director técnico Maradona estuvo a la cabeza de la selección argentina entre 2008 y 2010. En 2018 y 2019 llegó a los Dorados de Sinaloa, México y en el último trabajo como entrenador lo tuvo en la Argentina como técnico de gimnasia y esgrima de La Plata. Descanse en paz, Diego, el gran, el extraordinario, el genio de las canchas. Diego Armando Maradona, hay tres días de luto nacional en Argentina por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Cuando tú con un argentino ya no hay un tema de qué platicar, te dice, ¿y vos qué pensás del pelusa? Así le dicen a Maradona. Y te preguntan por el pelusa, ¿qué opinas de Maradona? Eso determina qué tanta amistad puede haber, decían los argentinos. Fíjate que, bueno, escuchando desde las primeras horas cómo se enteraban los periodistas argentinos de la muerte, escuchaba ciertos detalles bien importantes porque ellos decían que Maradona, decía él, y lo dicen, ¿no? Él superaba cualquier grieta. Todos pensaban que se iba a recuperar en esta casa donde, fíjense qué raro, estaba únicamente con personas que lo ayudaban, personas de mantenimiento de la casa, solo había un familiar con él que era su sobrino, es el hijo de su hermana, y lo que mencionaban era que él estuvo y decidió estar encerrado cuatro días antes, que estaba pasando una depresión muy, muy fuerte. Por el confinamiento, ¿no? Que este, también, imagínate también, ¿no? Por la operación por la que venía, pues estaba tratando de descansar en esta casa, pero estaba solo, había alejado. Ahí está la foto, ah, bueno, es este... Ahí estaba, justamente cuando superó con Messi. A lo que voy es que, efectivamente, aparte de la depresión, pero también él aísla, pues de ahora sí que de una manera total a sus hijas, a su entorno familiar. Había muchos problemas, ¿eh? Y muere, muere, pues, solo. Había muchos problemas entre una mujer, otra mujer, la actual, los hijos, los hijos que dicen que tienen Cuba, Entonces, una vida personal muy desordenada, un genio y un unificador del país en grandes momentos, un hombre con una inteligencia sobrenatural. Cuando le preguntan a aquella mano aquí en México que la mete, al brincar la mete y el árbitro no anula ese gol, lo cual le da el pase al campeonato mundial, le dicen, oye, ¿metiste la mano? Dicen, no, yo lo pegué con la cabeza, pero fue la mano de Dios. La mano de Dios, la mano de Dios, famosísima. Y esta canción no podemos, más al rato vamos a detallar sobre este tema, pero un cantante, Rodrigo, el potro argentino, que escribió, bueno, que interpretó, mejor dicho, la mano de Dios en el 2000, en el 2000, justamente el año en el que el potro también fallece y que es el inicio también de una religión, ¿no? Le rezan, le oran al potro para que cuida, cuando tenía algún problema el señor Armando Maradona, le rezaban al potro. Bueno, pues, ahora están juntos en este pedestal, en este altar de fe de los argentinos.